Si estás embarazada, el COVID-19 es muy peligroso, por eso el cuidado prenatal es muy importante. En cuanto sepas que estás embarazada, debes comenzar tu cuidado prenatal. No tengas miedo. No importa tu estado migratorio o dónde vives, puedes recibir cuidado prenatal gratis o a bajo costo. Hazlo por tu bebé. El cuidado prenatal protegerá a tu bebé del COVID-19 para que nazca saludable. Gracias por ver el video.